¿Me pagas un refresco? Sí, ¿quieres Coca-Cola o Pepsi? ¡Coca! ¿De dieta o normal? ¡De dieta! ¿De lata o botella? Bueno, ¿sabes qué? Mejor vas a un agua. ¿Natural o con gas? ¡Natural! ¿Fría o caliente? ¿Eres tonta o qué? ¿Muy tonta o más o menos tonta? ¡Ay, te voy a matar! ¿Con pistola o con cuchillo? ¡Ay, lo voy a agarrar yo! ¿Te acompaño o vas sola?